Porque Jesús dijo venid a mí los que están trabajados y cargados Pero acá dicen Isaías 55 y 1 al 3 dice A ver si ponemos el A todos los sedientos Miraron al que está al lado Decirle dejar de tomar agua de la botella Venid a las aguas ¿Quién es el agua de vida? Contame Jesús dice vengan porque yo del interior de ustedes voy a hacer brotar Un agua, un río de agua viva que va a saltar ¿Qué significa un río de agua viva? Decí conmigo agua viva La agua viva es la que está en movimiento La que genera constantemente una nueva fuerza La que te moviliza, ese es Cristo Dice a todos los sedientos venid a las aguas Y los que no tienen dinero ¿Por qué habla de dinero? Porque vos ya buscaste y gastaste todo en todos lados Y no encontraste tu paz No encontraste saciarte Los sedientos hablan de la gente que está buscando Saciar su interior con promiscuidad sexual Con drogadicción, con alcoholismo Con un montón de cosas más Con pornografía Pero tu alma no se sacia con eso Pasa el placer, pasa el momento Y vos te sentís más hundida que nunca Por eso dice a los sedientos No vayan a gastar el dinero en cualquier lado Venid a las aguas Y los que no tienen dinero Venid, comprad y comed Venid, comprad sin dinero y sin precio ¿Por qué dice sin dinero y sin precio? Levanta tu mano y sí conmigo Porque Jesús Ya pagó todo Cuando Él murió en la cruz Él canceló todas nuestras necesidades ahí Por eso cuando venimos a Él Nuestra alma queda satisfecha Y estamos llenos de Dios ¿Cómo podés identificar a un sediento? O a un sediento se le nota en el rostro Se le nota en la piel Se le nota en el cuerpo Vos cuando terminas el día Yo soy una persona que tomo mucha agua Todo el día estoy tomando agua Me encanta tomar el agua Agua, agua, agua Y no tengo agua cerca Ahí tengo mi botellita en la cartera Tengo mi botellita en el auto Tengo mi botellita de agua Porque tomo agua Porque el agua es la parte vital del ser humano Así es la necesidad del Señor Que tenemos que tener cada día Porque si nosotros no nos saciamos del Señor Vamos a estar sediento Y el enemigo nos va a dar beber cualquier cosa Creyendo que vamos a saciarnos Pero vamos a quedar aún con mayor sed Por eso la Biblia dice A todos los sedientos Venid a las aguas Venid a Cristo Venid a probar de Él Venid a probar de Él Decirle a la de al lado Venid a probar del Señor Cuando tu hijo viene loco reventado Decirle vamos a tomar agua Ponele la mano en la cabeza Y pégale una horada Abrazalo y decirle Vos necesitas a Jesús papá Calmale su sed Su sed Porque viene con necesidad de algo De satisfacer A veces son zapatillas A veces un celular A veces querer parecerse a alguien A veces para querer engordar O adelgazar Crecer o achicarse Ovejentarse nunca por supuesto Rejuvenecer No sé cuál es la sed que alguien presenta Pero ahí te va a poner al Espíritu de Dios En tu vida Palabras para que puedas bendecir A alguien que venga a tu vida sediento Y va a ser el momento Que vas a recordar esta palabra Jesús dijo Venid a mí Venid a mí los que están cargados Venid que yo soy el agua de vida Y cuando vengas a mí De tu interior En vez de que te den Vos vas a empezar a dar a los demás Cuando el Señor me sacia Con una palabra Yo tengo agua para soltarte acá Si no, no tengo lo que darte Decí conmigo agua